¿Qué pasa si la cubanía es algo grande en el corazón de los cubanos? Que todos los problemas que empezaron en Cuba por la independencia fue de los hijos de los condes, marqueses, duques e hidalgos españoles que habían nacido en Cuba. Pero que ellos no aceptaban que les mancillaran y le humillaran a su patria. Y entonces ha sido el único caso de la historia humana, y quiero que recuerden esto, donde la sucesión de hijos que sigue a sus ancestros, aunque estén en otro país del mundo, se consideran cuban, con una cubanía como el cubano que nació en Cuba. Tú te encuentras una persona de otro país, en otro lugar del mundo, hijos de padres inmigrantes, y cuando tú le preguntas dónde es, te dicen, No, yo soy francés, o yo soy de los Estados Unidos, o yo soy de México. Pero cuando tú hablas con un cubano que ha nacido en el extranjero, de padres cubanos, él te dice, sí, yo nací aquí, pero yo soy cubano. Así te dicen. Y aunque te diga que es americano porque nació en Estados Unidos, y porque ama a Estados Unidos, ese ser ama a Cuba aunque no la haya visto nunca. Y eso es Cuba, eso es una sangre que no tiene rival ni comparación en el mundo. Cuando tú ves el juicio de Martí, que los voluntarios españoles le están reclamando por la carta que escribieron él y Fermín Maldés Domingo, y aquel poema, para reclamarle a un amigo que se había hecho voluntario español, y le dijeron horrores, le dijeron otras palabras, tú lo que eres un sinvergüenza, un guarapito, una basura, ¿cómo tú te vas a prestar para mancillar nuestra tierra? Y los españoles decían, pero qué tierra si ustedes son españoles. Y ellos decían, no, nosotros no somos españoles, nosotros somos cubanos. Pero, nosotros nacimos en esta tierra, pero esto es posesión de España, y nosotros, los padres de ustedes, somos españoles. Y los padres de Martí eran españoles, los dos, pero ellos eran cubanos, y Fermín Maldés Domingo se sentía cubano. Y cuando Estados Unidos de América creó el territorio del Iberia, que fue una nación que compraron, un territorio que compraron en África, a raíz de un incidente de esclavos que llevó a las costas de Nueva Orleans en los días que Jefferson era presidente. Se hizo Liberia para mandar de vuelta a los esclavos africanos que se cogían. Pero los cubanos, los esclavos cubanos, que se les ofreció cuando obtenían la libertad de ir a Liberia a vivir, decían que no. Que ellos, aunque habían nacido en esclavitud, eran cubanos. ¿Esa es la sangre cubana? Y eso es lo que esta gente han querido matar. Yo no sé qué tiene esa tierra. Que la gente no se la puede sacar del alma. Yo hablo con personas de todos los lugares del mundo. Me relaciono con ellas. Me los encuentro por las calles a veces. Y le digo, ¿de qué lugar tú eres? Y me dice, no, yo vivo en Santiago de Chile. ¿Pero de dónde eres aquí? Dice, no, yo soy del municipio de Guamá, en Santiago de Cuba. ¿Y cuántos años llevas fuera de Cuba? Me dice, no, yo vivo 50 años. Desde que triunfó esto. Y entonces, ¿y qué edad tenías cuando te fuiste? Yo, cuatro años. Y entonces, dice, no, pero es que este es mi país. Pero, ¿cómo es tu país si tú te fuiste con cuatro años? Dice, pero es mi país. Y se han fajado conmigo. Y yo probando su cubanía. Y se han fajado conmigo al punto que casi me van a las manos a golpearme. ¿Por qué? Porque eso está enraizado en el alma del pueblo de Cuba como nadie. Y todo el mundo que tú te encuentres dice, no, no. Yo cuando esto se caiga, vengo para acá. Y traigo lo mío para acá. Y aunque tengo mi familia allá, esto es lo mío. Y le han armado una guerra a estos hijos de su madre. A nivel internacional, la gente está equivocada. Se levantó todo el mundo. Se levantaron los artistas, los escritores, los millonarios, los intelectuales, los políticos en el Congreso de Estados Unidos, en España, en Europa. Lo que pasa es que la dictadura ha silenciado todo esto. Pero fue un levantamiento mundial. Las principales ciudades del mundo y los cinco continentes se estremecieron durante 20, 20 y pico de días antes que se diera el problema del talibán en el mundo. Todos los titulares de la tierra, lo único que hablaban era de Cuba. Usted entraba a cualquier página virtual de cualquier periódico del mundo y de 2.000 artículos, 1.800 eran de Cuba. Y voces levantándose por todos los lugares del mundo y las principales celebridades y estrellas de cine y cantantes se pronunciaron. Inclusive esta actriz porno fue terrible lo que se formó con esto. Para que ustedes vean lo que el pueblo de Cuba significa para el mundo. La admiración que el mundo le tiene a los cubanos es terrible. Yo estaba viendo un video el otro día de un muchacho que se llama Pedrito el Paquetero. Y estaba entrevistando a los cubanos que qué creían de México. Y de, oye, el cubano es un tipo excepcional. De 100 personas que entrevistó, 100 dijeron que México era un país extraordinario, una maravilla, que éramos hermanos. Y la réplica, la respuesta a la contrarréplica que se mandó de México para acá eran miles de comentarios de mexicanos diciendo ¿Pero cómo es posible que los cubanos que no conocen Cuba quieran más a México que los propios mexicanos? Qué gente más linda, qué gente más hermosa, qué gente más, qué clase de pueblo más dulce, más noble. Ese es el pueblo de Cuba. Ese es el pueblo de Cuba que estos bárbaros nos han querido silenciar, secuestrar, esos somos nosotros. Esa es la tierra de Martí y aquel muchacho, hijo de españoles, canarios, inmigrantes españoles, que se enfrentó al tribunal español que había fusilado a los mismos estudiantes de medicina con aquella barbarie. Y les dijo que no, que se tenían que ir de esa tierra porque esa tierra era de ellos y esa tierra les pertenecía. Y cuando los norteamericanos le ofrecieron a Cuba la anexión del territorio y hacerlo un estado más de la unión, el pueblo de Cuba se echó a llorar. Esto es lo que no lo conoce la gente. El pueblo de Cuba se echó a llorar y se abrazaban en el parque central de La Habana y en todos los pueblos de Cuba. Y se pusieron en huelga de hambre, le dijeron al gobernador norteamericano Leonardo Wood, que ellos no aceptaban otra cosa que no fuera una república independiente. Los americanos después de mucha presión vinieron con la enmienda a Plá, que la promovió en el Congreso Jimmy Plá. Y se hizo la constituyente en el cerro, en el teatro que está en el cerro, ahí en Caraguau. Y Julio Sanguilí, porque ya Manuel Sanguilí había muerto, fue la principal voz que se levantó. Yarenguá, el pueblo de Cuba, le dijo, sería una vergüenza a nuestra historia, a Martí, a Gómez, a Maceo, a los grandes hombres que lucharon por este país, que nosotros seamos una república anexada a los Estados Unidos. Yo prefiero una república con enmienda que no una enmienda sin república. Y nació la república de Cuba, el 20 de mayo de 1902, ese pedazo de tierra con forma de un cocodrilo en el medio del Caribe, entre las dos Américas, ese pedazo de tierra que todos llevamos en el alma y que nadie nos va a poder arrancar jamás, ni la barbarie, ni el crimen, ni la monstruosidad de esta tiranía, nos podrá separar del amor de nuestra amada Cuba.